Señores, este sábado nos vemos en Avalon, así que todo el mundo va a su activo, serie 5 o 6 en la casa. Vámonos, este sábado, única fiesta del Soura Chico Macquarie, única fiesta del año. ¿Estamos ready con eso? Vámonos. Única fiesta del año que va a ser en Avalon, así que ya es la única, no hay más. Esto no te ensucia, esto purifica. Llevo de la cosa que a ti te excita. ¿Lo quieres ahora o lo quieres ahorita?